Ocavurtado Y Ecuador con este cambio de frente buscándolo a Lion Loor Abriendo la cancha aún más con Corozo Corozo para la profundidad de Loor, llega o no llega, llega Loor, centro de Loor Buen control adentro, centro Gol Valencia Gol De Ecuador Ener Valencia, quiénes y no Para que Ecuador le esté ganando 1-0 a Bolivia Gran jugada de Loor, Gloria y Loor Para el lateral izquierdo Y el pase a la red de Valencia, gana Ecuador 1-0 Y el abrazo con Hernán Galíndez, como para decir Sos nuestro capitán, aunque estés en el banco Aunque seas argentino Y después de la polémica que antes hablábamos Y que después vamos a ampliar con respecto a la capitanía de Ecuador Gran acción de ataque, centro atrás de Loor Aparece Mena Y después cuando hay un rebote, cuando la pelota está suelta La free ball, como se dice en otros deportes Ahí siempre va a estar el gole